A cualquiera, ¿no? De hecho, la última secuencia de la película, si la habéis visto, ¿sabes de qué hablo? El Haya y Sasa la rodaron sin tener ni para colgar ni idea de lo que se iba a ver después en pantalla. Luego lo vieron y ya como, ¿qué es esto? Esa parte en concreto de la película, ni idea. Y la parte del maletero también, ninguno tenía claro cómo iba a ser eso luego en pantalla. O sea, que las partes incluso en las que dices esto, pero ¿dónde va? Eso aún así está en guionas, ¿eh? Una cosa, ¿crees que has creado tu particular tiburón sobre todo la gente? Bueno, has ido el otro día a ver con tu madre, no sé si estarás muy relacionada con el mundo de la informática. Mi madre sabe bastante más que yo de informática. Claro, tío, a la... Es la primera que me habló de los iPads, sí, sí, mi madre... Lo siento, lo siento, porque estaré metida. Estaré metida, ¿verdad? Que si crees que has creado tu particular tiburón en el sentido que la gente ya que no le guste mucho la informática, va a ver esta película y decir, Dios mío, qué peligro a la hora de conectarse a un ordenador. Que hay gente paranoica, bueno, gente que no... Bueno, mejor eso en lo que hay días no voy a volver a ver una película. Sí, no sé, tampoco he intentado buscar el sensacionalismo, el llamar la atención sobre el pánico, sobre los objetos. No, digo el efecto que puedes crear, sí. Que es normal que hay gente que ya... Te digo yo porque hay gente que viene a mi curro y va a informática y es como si fuera... A lo chino y tal. No, ya. ¿Qué quieres coger? Y yo te lo doy. Hay gente que te digo que... Pánico. Me halagaría conseguir destruir aún más la relación de la informática con el usuario casual, pero tampoco era esa la intención y no sé si hasta qué punto puede suceder. ¿Y pensaste cuando estabas escribiendo el guión de algún doctor o actriz o Elia, Elia y Isasa aparecieron después? ¿Fueron tu primera elección o...? Elia que tenía en mente. ¿Tenías en mente Elia? Elia y ellos tres. Y Isasa fue una sorpresa que fue que llegó después, más adelante. Elia sí que tenía en mente. No tenía del todo claro el papel, pero bueno, pues casi va así. O sea, que muy bien. ¿Te pasó el teléfono? ¿A de la iglesia? Es que no funciona así aún recién. ¿Te imaginas que yo tengo ahora mismo los teléfonos de mis actores y si alguien me pide, se los doy? Bueno, no, no, ayer le conocía, de hecho le conocí a la vez que Eugenio Mira, director de Lampiano, le conocimos la misma noche en el mismo festival de cine con el que abren la película, el Fantastic Feast de Austin, Texas. O sea, que la película ya es más endogámica, lo que parece. O sea, es una merienda de negros. Y efectivamente, vamos, yo le conocía, nos hicimos amigos en una noche muy loca, y de hecho escribí un pensando en él, pero también teniendo mucho el miedo de no estar abusando nunca de su amistad. Y de hecho no se lo enseñó hasta que no estaba la película financiada y montada y fuese una realidad. De hecho cuando le presenté el guión, pues también le presenté ya una previsualización de algunas secuencias de la película para que entendiese un poco por dónde iban los tiros, porque ya insisto en que leyendo el guión el acto de fe que requería aquello era muy grande. Nacho, perdón. Sí, sí, no, 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 no. Oye, viendo la película, como aparecen en muchas pantallas, en realidad han rodado varias películas, y que aparecen incluso simultáneamente, ¿no? ¿Cuántos? La película dura 135 minutos, una cosa así. No, no, menos, menos, menos. 100, creo que sea, 100. No, 135, perdón, 95 minutos, sí. 95, 135, ¿sí? Poco más, sí, medio, medio. Pero en realidad es como si hubieras rodado 5 horas de película, ¿no? Porque están ahí... Creo que son 7 horas. 7 horas. No lo vemos todo, pero la cámara se está moviendo, pero sí está montada esa cantidad. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención es que yo soy un poco corto y no he conseguido hilar todos los cabos que presenta la película. Yo creo que tú lo tienes bien hilado en la cabeza o nos tomas en parte del peño, Nacho. ¿Me explico? No me acuerdo. No, está todo, está todo ahí, pantalla, está todo ahí, ¿eh? Está toda la información ahí. Lo que pasa es que... Y encaja todo bien. Yo no soy capaz de comprenderlo si encaja todo bien. No me llega a... Por un lado no creo que sea necesario. No, no, es un torrente de información lo que te da la película. Es un torrente... En una pantalla vas cambiando y vas cambiando información constantemente. Entonces, en ese aspecto a mí me parece magnífico. Pero claro, yo salgo con la sensación de ver la película, la impresión es muy buena, pero tienes la sensación de esto buena. Esto encaja bien, necesitaré verla quince veces más para conseguir... A mí es una cosa que me preocupa mucho en las películas, y en particular me obsesiona ese tema, las películas que es la longevidad. O sea, a mí me preocuparía hacer una película que en el momento fue un boom, pero que al año, a los dos años, a los tres años, se estuviese como ya completamente diluida, ¿no? Y hay películas con las que pasa eso. Me siento muy atraído por la idea de una película cuyo primer visionado quizá no sea el círculo que se cierra al ver una película como puede ser una película, pues eso, de explosión, de escritura de acción y tal, pero lo que no quiero es que la película se diluya en tu cabeza, que desaparezca y ya está. O sea, y en una época como esta en la que las películas se ven, se vuelven a ver y se revuelven a ver y se ven de derecho al revés y de derecho al revés y de derecho al revés. Y de derecho al revés y de derecho al revés. Aquí se acabó el gigalondo. Y ya todo se terminó. Que se ven de derecho al revés y de derecho al derecho. Quiero que las películas rebosen más allá del primer visionado, que las películas puedan ver y volverse a ver, no con un sentimiento de repetición, sino casi como una forma de completar el primer visionado. Es una cosa que, por ejemplo, disfruté mucho en cronocrímenes. Cronocrímenes es una película que en su momento, ahora hay gente que no se acuerda, pero en su momento había mucha gente frustrada cuando la vio porque decía, espera un momento, aquí me falta un carro alejado, aquí un réctor de menos. Y lo que en su momento era una sensación un poco frustrante después ha hecho que la película haya estado presente año tras año. Y de hecho, es una película que la disfruto muchísimo. En el sentido de que no hubo más cosas guays y tal. Y yo creo que las películas pueden permitirse en un momento dado ser generosas con los espectadores a escala. Porque para mí la generosidad es eso, que la película sea incluso más grande que el primer visionado. Y por supuesto, nada de esto tiene ningún sentido y sales del cine con la sensación de que estás aburrido o de que te lo has pasado mal y tal. Y yo creo que tiene que haber una lectura inicial, primaria, muy simple, que es que estés de pe a pa con los ojos abiertos. Y luego ya. De hecho, para mí lo ideal es que vaya una pareja a verla y que a una no le guste nada y a otra le guste mucho y está discutiendo en el camino de cuentas. Eso es para mí dar más películas por el mismo precio. Eso no tiene que ser en auténtico 3D. Eso no tiene que ser 3D real, que al final discutas con tu y no veo a una casa. Más 3D que eso, imposible. Sí, yo creo que como mi madre ha visto la película, he visto otra completamente. Pienso que estamos como adaptados, ¿no? Ahora, yo como mi madre le dan todo el horno, le digo, métete a la pestaña de tal. Y mi madre tiene que leer el horno. Sin embargo, a una persona que está más habituada a este lenguaje más dinámico, sí que enseguida va corriendo al estilo. Yo cuando salía película, mi madre había visto un metraje que yo no había visto. Había fijado en cosas que yo no me había fijado. Cuando va leyendo más lento, pienso que también es una película. Las películas de Nacho son un poco como hablar con Nacho. O sea, tú estás hablando de algo con él, pero él te está diciendo algo, pero tú sabes que debajo de eso hay 3 cosas más. ¿Qué está diciendo o qué no está diciendo? Es como un padre que te estoy robando la cartera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en un momento, las capas de lectura. Me acuerdo que estaba en el Cine Mayor, en Valencia, un periodista para un ídolo de Levante, ¿cómo se llamaba? Bueno, aquí no estaba, en Valencia, ¿no? La información de Levante puede ser... Pues un entrevistador que era como así como... Pues me diría sus 60, muchos años y tal. Y lo primero que me dijo fue que no se había enterado de nada. Luego me hizo una entrevista más bonita y más exquisita de todas, ¿no? Como la más precisa en lo que la película está contando, la más... La más excesiva y la más... Y vamos, aquí ha pillado de lleno de lo que está hablando la película en realidad. Con lo cual, realmente, la cuestión narrativa no es más que un... No es más que una... No es más que una capa más, ¿no? No es una película como las de Leach, que es una película que, digamos que persigue la narrativa del subconsciente y ahí no hay realmente un acertijo que resolver. Aquí sí que lo hay, en cierta manera, ¿no? Porque aquí sí que, de alguna manera, hay una serie de piezas que están más o menos encajadas. Pero vamos, que no estoy en contra de la sensación abrumada, ¿no? De hecho, pasa tan poco que me parece ya como una curiosidad, ¿no? El hecho de que hay una película que en vez de acabar con que el bueno mata al malo en una cornisa, que de repente se plantea otra cosa. Y además que siempre tienes como... En cada peli tienes como facilidad como para crear algún símbolo o cosas así de... como icónicas, ¿no? Bueno, lo primero no sé si era la venda ensangrentada de Carlos Alejandre en la extraterrestre era como la pelota de tenis, a lo mejor. En esta no sé si hay algo en las pelotas de ping-pong que yo también me pierdo. O sea, yo veo cosas en la película que no sé. Sé que hay ahí algo más. Es como un zlobite. Sí. Es como una... Sí, sí, sí. ¿Se ve en la pelota de ping-pong? No, si habéis visto la película de ping-pong. ¿Hay ahí algo? Sí. ¿Qué tal has visto las primeras críticas? De tu película en la web. Y sobre todo el apoyo que te han dado muchos medios, muchos compañeros de estudio de trabajo. En Twitter, por lo que he leído, ¿sabes? Que te recomiendan mucho tu película. Que te sientes, claro, que te apoyen y que digan que tu película... Es un poquito porque, aunque, claro, no deja de ser un entorno muy... Como que la proximidad a veces deforma un poco el mensaje, ¿no? Pues eso. Y así que he sentido un especial cariño con la peli esta vez, en esta ocasión. Y sí que ha habido reacciones que me han sorprendido. Y para bien. También para mal, por supuesto. Y también hay gente a la que la película le ha entrado por mal sitio. Cosa que me parece irremediable, ¿no? Para una película como esta. Y, pero por lo general, bien. Ha habido... No voy a dar nombres concretos porque sería frío, pero, por ejemplo, ha habido gente muy próxima a mí y a la que siempre le gusta lo que hago, que de repente se han sentido divorciados con esta película. Y luego hay gente a la que nunca ha accedido que de repente, pues, les ha gustado. O sea, ha habido algo deforme en esta película, ha habido algo... Ha habido algo... No sé, ha habido un tipo de desequilibrio en esta película que ha hecho que la reacción sea muy sorprendente para bien y para mal. Pero cuando digo para mal no quiero decir que me sienta mal, sino que, bueno, que sencillamente no ha gustado la película. Pero creo que las películas no están obligadas a gustar a todo el mundo. De hecho, una película... Me gusta pensar que una película solamente puede gustarla a todo el mundo a cambio de no ser memorable para nadie. O sea, eso es así. Y entonces, en cierta manera, como director tienes que ser como un político, en el sentido de que si no te posicionas firme en una postura concreta, no hay bastantes detrás de ti. Si no tienes... Si no generas tampoco disensiones fuertes, tampoco estás posicionado con fuerza. Ahora ha sido el momento más complicado a todos. O sea, montaje, producción... ¿Tanta información que tenías tú, hermano? No sé qué decir. Es que la... Todo fue complicado menos el rodaje. El rodaje fue muy complicado. Fue realmente complicadísimo. Porque, en concreto, pues eso, con ellos tres, pues teníamos que, en vez de componer la cámara para sumar o restar, reforzar, era un teatro, era un microteatro, aquello. Porque la cámara estaba fija, estaba como anclada al suelo, estaba como cementado el trípode. Y cualquier expansividad la teníamos que hacer al revés. O sea, teníamos que ser ellos los que se colocasen y los que se organizasen y se moviesen delante de la cámara, en vez de yo el que colocase la cámara para subrayar un aspecto u otro. Y eso, pues eso, pues creó una complicación bastante grande. Los problemas con la secuencia con Jaime, era más tradicional. Es el tipo, tenemos que rodar todo esto antes de que desamanezca. Que para mí es una dificultad casi ya está nostálgica porque es lo de siempre, ¿no? Había un momento en el que estábamos tapando con telas la luz que ya entraba por las ventanas y yo decía, pero es que esto va a estar acompañándome toda mi vida. O sea, yo recuerdo que en el primer corto que hice en vídeo, entraba ya la luz por la ventana y había que taparla. Y había un momento en que ya no teníamos telas ni teníamos ya florillos y estábamos tapando con nuestra ropa. O sea, poniendo como jerseys con cinta aislante y camisas para que no entrase nada. Y yo me hubo un momento en que era como un strip poker aquello. Desnudándonos para que no entrase la luz. Y yo, rodando cortos, decía, esta es la última vez que voy a pasar por esto. Pasar por este trauma de tener que apretar. Y una vez más tuvo que pasar. El rodaje es muy difícil, pero para mí es la parte más fácil de toda. Precisamente porque estás trabajando con la auténtica materia prima del cine que no se ve celuloide, bueno, ya no se ve celuloide, pero tampoco son los discos duros y tampoco son los archivos, ni tampoco es la luz, ni tampoco es el sonido. La materia prima son ellos, la materia prima es la gente con la que trabajas. Y eso hace que sea el momento delicioso del rodaje, que incluso los problemas sean parte del show. Entonces sea toda una gozada. Luego, ¿qué pasa? Pues que en la fase de escritura que hay esos problemas, ¿no? Y luego la parte de montaje, pues no dejas una cosa más solipsista, más enclaustrada. Y aunque si trabajas con buena gente, es un buen momento, pues no es lo mismo. Para mí el rodaje es lo mejor. Y por eso, por favor, quiero rodar con todo. Así bien. Esto es un clamor a los cielos. ¿Cómo es Vigalonda como director? Joder, o sea, me voy al baño un poco. Es que ahora tengo mucho... No, yo recuerdo que en la parte yo sí que rodaron mirando a cámara, yo solo tuve una escenita y recuerdo que era una marcianada, porque te han enseñado a no mirar a la cámara, y rodar mirando a cámara es una marcianada. A mí me pareció una marcianada. Yo cuando lo hubo Vigalonda dije, joder, vaya mérito, porque yo cuando lo hice en la escena, yo me acuerdo que salí ahí viendo un caballo, de la cámara, 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 sí. Lo complejo fue, yo cuando Vigalonda, para empezar, lo primero es decir que sí que aporta, o sea, que decirte tampoco... Si no somos más nerviosas, es cierto, pero da directrices que... Por lo menos yo tuve un entendimiento con él, y fue muy directo, entonces fue muy... Era rápido, teníamos poco tiempo, entonces era necesario entendernos, entonces yo no puedo decir otra cosa que me he entendido con él. Porque la verdad, cualquier cosa que me decía de dirección, entendía lo que él buscaba, y espero que pude transmitirlos. Lo único que sí que tengo que decir que fue... Momento Apocalipsis Now, o sea, por ponerle un nombre o algo, era como tenía... Solo tuve dos, tres días, de verdad, para memorizar todo, que no ensayar, ni... Y ahora te digo, meterte en el rol, y empezar a imaginarte como puede ser un hacker, solo memorizar, y plantearte ahí, y de repente encontrarte, como decía Vigalonda, que está fijada la cámara, que no tienes margen de movimiento, las pantallas, no hay nada. No sabes con quién, ni cómo te lo han dicho, ni qué coche está explotando, y en esta película, sobre todo, que son muchísimas pantallas, no... El argumento, aunque yo lo leí en un guión, no acababa de absorberlo, no sabía muy bien cuando te pedía. Gil se mete en el maletero, entonces, Pierre se altera, porque los clips no le están haciendo caso, pero era como, pero por qué no le están haciendo caso, o sea, ¿qué están viendo ellos? Y yo tampoco sabía lo que están viendo ellos por su pantalla, entonces, esa locura, Vigalonda por lo menos, sin ser capaz de... El era yo lo entendía, ¿no? Sí, él lo entendía, y podía transmitirlo en ese momento. Claro, es algo... El rodaje fue... La peli es un caos, tú ves la peli, y es un caos de cámaras, de ventanas, el rodaje fue difícil, era la primera vez en ese tipo de rodaje, para mucha gente, incluido para Nacho, yo creo, pero hay algo en Nacho, ahora que no está aquí, de genio, hay algo en Nacho, de genio, ingenio caótico, también, ingenio caótico, ¿le va con palo con vosotros? pero sí, lleva el palo, el famoso palo de... Pero pones toda tu confianza en sus manos, claro, tú sabes que dentro de ese caos, Nacho, tiene todo medido al milímetro, todo medido, entonces, pones toda tu confianza al servicio de eso, sea como sea, él lo tiene muy claro, y la directriz que te dé, por muy caótica que a ti te parezca, sobre todo, pues a Adam, en este caso, nosotros estamos un poco por detrás, pero bueno, solo te recuerdo haciendo flexiones, no, yo tenía que hacer flexiones, para estar un poco más activo, porque en todo momento, Pierre por lo menos, siempre está un poquito, está hablando con su dios, o él cree que es su dios, y claro, eso a cualquier persona, nos generaría un tipo de... La primera es que, o sea, si Dios hablase ahora mismo en este cuarto, que nos quedaríamos todos de piedra, no sé cómo reaccionaremos, pero Pierre es nevada, es el equivalente, pues se queda como lo veis en pantalla, y eso, porque quería siempre estar como un poco motivado, un poquito, un poquito más después. Y eso es lo que ha hecho también por energía, ¿verdad? No, eso sí. Pero el caos, todo es grande, no va a hacer como este. Siempre hay como cuatro películas, la que lees, la que te imaginas, la que luego ruedas, y luego la que ves, ¿no? Como cuatro. Y luego la que ve tu madre. Claro, es difícil. Y yo recuerdo que no lo entendía, yo cuando leí la primera vez que leí el guión, dije, no, no sé cómo lo va a hacer este tío. Muy bien, muy bien. Sí. Durante gran parte de la película, estáis hablando con uno de Jack Wood, que físicamente no está ahí. Entonces, quería saber un poco cómo fue el proceso de grabar esos diálogos y las interacciones de personajes que están en partes distintas. Es un poco grave, que se llama. Busca sustitución. Bueno, pero por ejemplo, en este caso, hay que decir que se lo doy antes, lo de ellos que lo de Laia, con lo cual, en la interacción... No. No. Gracias por ver el video.